hola en este vídeo voy a enseñarles a hacer el study planner para 2022 es un study planner completo es decir es la misma plantilla que subí el año pasado más los imprimibles para estudiantes que subí en un vídeo aparte aquí estará todo junto en un mismo planner para empezar vas a abrir el archivo y a darle a imprimir allí vas a elegir el tamaño de hoja que es a 4 en mi caso usé oficio porque no tenía 4 pero el documento está diseñado para imprimirse en a 4 y vas a seleccionar que imprima sólo las páginas impares le damos a imprimir y a medida que se vayan imprimiendo las vas a ir acomodando en el orden en el que van saliendo es muy importante que mantengas el orden de las hojas cuando se hayan impreso en todas vas a botar tomar todo el bloque de hojas a voltearlo de esta forma y a volver a colocarlo en la impresora en mi caso lo volteo de esta manera porque así es como imprime mi impresora pero dependiendo de cómo sea la tuya quizás debas voltearla de una manera diferente una vez hecho esto volvemos al documento le damos imprimir y esta vez vamos a elegir que imprima sólo las páginas pares y dejamos que se imprima todo es muy importante que continúes manteniendo el orden de las hojas todas estas hojas son páginas extra y ahora vamos a pasar a imprimir las hojas del estudio plano que son las que tienen la lista de pendientes y la tabla de tiempo para eso abrimos el documento le damos a imprimir y en la parte de copias vamos a seleccionar la cantidad que queramos hacer por ejemplo si quieres hojas para un mes con unas 8 será suficiente y en la parte de abajo vas a seleccionar la página número 50 y le das a imprimir una vez impresas vas a tomar el bloque a voltearlo de la misma forma en que lo hicimos antes lo colocas en la impresora y regresas al documento vas a colocar la misma cantidad de copias pero esta vez vas a seleccionar la página 51 y le das a imprimir una vez que estén impresas estas copias van a agregarse al estudio plan en que ya teníamos impreso justo después de la última hoja que debió imprimirse que es la que tiene estas mismas páginas una vez impreso todo quedará algo así y lo siguiente que queda es recortar en mi caso como usé hojas oficio debo recortar los bordes pero si utiliza las hojas a 4 no será necesario y una vez recortado vamos a juntar ambos bloques de esta forma por eso era importante que se mantuviera bien el orden de las hojas es decir doblamos a la mitad justo donde están las hojas del estudio planer las que tienen la tabla de tiempo y la lista de pendientes y así nos quedará todo el estudio planer ya ordenado lo siguiente es anillado en mi caso tenía el estudio planer de antes así que voy a agregar estas hojas y quitar las hojas viejas pero puedes llevarlo a anillar a una librería o perforarlo y colocarlo en una carpeta para no hacer muy largo el vídeo no voy a explicar cómo se usa cada página pero la explicación de estas plantillas ya está hecha en otros dos vídeos que les voy a dejar en la descripción para que los puedan ir a ver y eso es todo por este vídeo espero que les haya gustado ojalá les sirva y nos vemos en un próximo vídeo bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.